21 minutos pasaron desde las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Esto es Esta Mañana por Rivavia AM 630. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Ya saben los que recién prenden la radio, o deben saber que estamos muy consternados y muy tristes por la muerte y el fallecimiento de nuestro compañero Mauro Viales. 12 grados 2, ahora la temperatura, el cielo está despejado. Para hoy, 24 grados. Ayer murió un periodista de raza. Ayer murió Mauro Viale, un periodista de raza. Fue doblemente sorpresivo para nosotros. Primero porque nunca pensé que podía ser tan grave. Desde el viernes en que nos enteramos lo que tenía, nunca, nunca pensamos que podía ser tan grave. Segundo porque a las 19.35 del día de ayer, yo había mensajeado a Johnny y Johnny me había respondido un mensaje. A Johnny lo había visto irse corriendo el viernes a las apuradas. Él tenía que hacer el pase con Pablo Rossi, en la Nación Más, y no se había podido quedar. Cuando Johnny se iba corriendo, yo entraba para prepararme, como todos los viernes, para salir, como todos los días de martes a viernes, a las 22 en la Nación Más. Johnny estaba asustado porque su papá Mauro no había querido hisoparse después de haber sido vacunado. Entre Johnny y su hermana lo terminaron de convencer y el test de COVID le dio positivo. A las pocas horas le diagnosticaron neumonía bilateral. Es algo así como la cristalización del aire de los pulmones. Lo sé porque me lo contaba Eduardo Feynman ayer mientras que intentábamos hacer la cornisa sin revelar todavía lo que había sucedido. Ahora te vas a enterar por qué. A las 19.35 el domingo, Johnny me respondió que su padre, y abro comillas, estaba saturando 97% de oxígeno con bigotera. Por eso lo pasaron en una sala común, pero los pulmones estaban comprometidos porque tienen neumonía bilateral. Por eso hay que esperar a que actúen los corticoides. Esto es largo. Cierro comillas. Esas fueron las palabras de Johnny. Le dije que desde la señal de noticias íbamos a enviar energía para que se recuperara. Johnny se despidió así. Estamos haciendo fuerza. Estamos bien. Un par de minutos antes de las 20 hicimos el habitual pase de especial domingo y a las 20.30 arrancó la cornisa. De manera que yo estuve en el aire todo ese tiempo mientras seguíamos recibiendo mensajes. A las 20.45 después de mi editorial de la cornisa debía salir por vía remota el dueño de Swiss Medical, Claudio Velocopit. Lo habíamos acordado. Como Mauro Vial estaba internado en Los Arcos y ese sanatorio es parte de Swiss Medical, de la prepaga, Velocopit me hizo saber, nos hizo saber que no podía atendernos porque Mauro estaba muy mal. En realidad ya nos estaba dando a entender que Mauro había fallecido. Además nos había pedido reserva sobre lo que estaba sucediendo ya que parte de la familia no se había enterado y él no quería que lo hicieran por televisión, que se enteraran por televisión. Pocos minutos después nos confirmaron que Mauro había fallecido. Confieso que a partir de ese momento hice el programa como pude. Junto con Eduardo hicimos el programa como pudimos. Él estaba invitado a la cornisa y Eduardo conocía a Mauro mejor que yo. Seguramente ahora cuando venga antes de las 9 va a poder dar cuenta de eso. Él también se sintió muy, muy afectado. Cada uno procesa la muerte de las personas que conoce como puede. Mauro era un colega muy polémico, muy controvertido. Tuvimos un fuerte cruce, dos fuertes cruces, hace ya muchos años por cuestiones que, vistas a la distancia, no tienen ya ninguna importancia. Ninguna importancia. Nos cruzamos mil veces en los pasillos de América. Uno podía compartir o no su estilo. Lo que no podía negar, y no voy a negar, que era un periodista de raza, un gran productor de radio y televisión, que sabía por dónde pasaba el interés de la audiencia. Desde que me enteré no dejo de pensar en Johnny y ni siquiera me puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo. Tampoco me puedo imaginar cómo hay tanta gente, cómo hay tanta gente que destila odio y rencor en medio de tanta tristeza, sencillamente porque no piensa como el hijo de una persona que acaba de morir. A mí esa gente la que destila odio y rencor no me provoca odio. Ni siquiera me genera demasiada bronca. Pena, lástima. Eso es lo que me dan.